Gracias a Daniel Feierstein por aceptar nuestra invitación y bueno, en base a su último libro Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, entendemos que la actual crisis sanitaria, además de ser analizable por distintas herramientas científicas, técnicas, biológicas, epidemiológicas, tiene eminentemente un carácter social. En base a esta tesis que usted defiende en el libro, ¿cómo influyen las interacciones entre los diversos actores sociales y sus roles, como por ejemplo las lógicas de comportamiento, los procesos de resistencia, las relaciones afectivas, en los procesos institucionales de articulación de estrategias de contención en la pandemia? Bueno, ¿cómo están? Bueno, buen día y gracias por la invitación. A ver, en relación a tu primera pregunta, Estefania, yo creo que hay como dos niveles distintos en donde uno puede observar la articulación con procesos sociales y con cuestiones necesarias de ver desde las ciencias sociales. Por un lado, el que es más común es tratar de observar las consecuencias sociales de la pandemia, los efectos que la pandemia deja en las lógicas de distribución del ingreso, en las lógicas de organización social, en los distintos procesos del efecto de las medidas de restricción, en las lógicas económicas, que es quizás a lo que la ciencia social está más acostumbrada. Pero lo que yo trataba de destacar en esta crisis es que el propio desarrollo de la pandemia también es social. Esto no es solamente que hay consecuencias sociales de la pandemia, sino que la lógica, el circuito de propagación del virus tiene mucho más que ver con comportamientos sociales que con cuestiones técnicas biológicas. Esto es, hay un componente de materialidad de la lógica del virus, esto es de qué virus se trata, cómo se propaga, cuáles son sus características, cuáles son sus efectos en la salud. Pero después, la secuencia que sigue la pandemia en cada sociedad no tiene que ver con eso, porque el virus es igual en todas las sociedades, sino que tiene que ver con qué comportamientos sociales se estructuran en cada sociedad, qué comportamientos sociales tienden a primar a partir de las miradas gubernamentales, pero también a partir de las respuestas de la sociedad ante esas miradas gubernamentales y los grupos políticos y sociales que inciden en esa disputa. Esto por un lado, como que hay secuencias diferentes de evolución y de desarrollo de la pandemia, que tienen que ver con comprender esta lógica. Y por otro lado, que esos comportamientos están determinados por representaciones sociales. Esto es, que el comportamiento no sólo depende de la decisión política de cada gobierno, sino que fundamentalmente depende de cómo la sociedad se está explicando lo que ocurre. Y esto tampoco es igual en distintas sociedades y determina el curso de la pandemia. Creo que en este sentido, las ciencias sociales han estado muy atrás en la pandemia, porque han sido poco capaces de poner sobre la mesa el componente eminentemente sociológico de la pandemia. Esto es que no es que la ciencia social es una ciencia auxiliar para poder entender las consecuencias de la pandemia, que sería un problema eminentemente biológico, sino que la pandemia en sí misma es un fenómeno social, que además tiene consecuencias sociales, pero que en sí mismo es un fenómeno social, y que entonces lo primero que hay que entender, esto es, hubo bastante ciencia social que salió ya muy tempranamente, como si estuviéramos en pospandemia, a tratar de entender las consecuencias. Y no es que esté mal entender las consecuencias, pero además de entender las consecuencias, y antes de entender las consecuencias, hay que entender la pandemia. Y hay que entender la pandemia en un sentido sociológico. Me parece que este es el mayor desafío en todo el mundo hoy para las ciencias sociales, y que tiene que ver con un debate histórico en las ciencias de la salud, diría, con respecto a cómo pensar los procesos de salud a enfermedad, y en particular aquellos que afectan a grandes masas de la población, como el contexto de una epidemia, de una pandemia. En la pandemia del COVID-19 han proliferado campañas negacionistas y teorías conspirativas que, en contra de las medidas sanitarias, se han resistido a creer en la existencia misma de la enfermedad. En muchos casos, el mensaje político que expresan es que la libertad individual está siendo amenazada, y que por tanto debe ser defendida frente a un supuesto poder totalitario institucional. Considerando las distintas acepciones del término poder, ¿cuáles serían para usted los límites de la responsabilidad institucional pública frente a la defensa de las libertades individuales? Una pregunta que, en verdad, es varias preguntas en una, pero, a ver, por un lado, voy primero por el lado del negacionismo, y después por la pregunta acerca de la libertad y los límites del poder, porque me parece que la pregunta vincula a los dos niveles. Por un lado, tal como planteas en la pregunta, han surgido en todo el mundo importantes corrientes negacionistas que han sido muy problemáticas para enfrentar la pandemia, y además que han tenido orígenes muy distintos, ¿no? Porque por un lado tenemos un negacionismo más estructurado a nivel internacional, que tiene que ver con toda la emergencia del neofascismo en todo el mundo, pero de pronto tenemos también posturas como la de Giorgio Agamben, que está lejísimo del neofascismo, pero que ha incurrido en una especie de negacionismo progresista que también tiene su peso, y que después por ahí algo vamos a decir en relación a la segunda parte de la pregunta. Entonces creo que lo que es importante ver ahí, conectando con la pregunta anterior, es que hay una lógica en que ante fenómenos catastróficos tiendan a primar formas de negación. Es parte de nuestro sistema psíquico de defensa, tiene sentido, pero en circunstancias como estas puede ser tremendamente danino a nivel social. Y entonces otra herramienta que faltó en el análisis de la pandemia, fue poder comprender esta determinación por procesos psíquicos de las formas de representación social, para poder abordarlas socialmente, con mucha mayor profundidad y con mayor potencia. Entonces no es que hay gente malvada que es negacionista, digamos. No es tan sencillo el proceso, y no es que toda forma de negación es negacionismo. Lo que hay es una estructura de nuestro sistema psíquico que tiene una profunda tendencia a tratar de negar aquello que nos puede poner en peligro. Y esto es estructural. Entonces necesitamos conocerlo, y necesitamos tener herramientas para comprenderlo, para poder confrontarlo. Para poder confrontarlo en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es en alguna medida un negador ante la pandemia, porque quisiéramos negar la pandemia. Eso no quiere decir que nos transformamos en negacionistas, digamos. Ahí es como permitir que ese recorrido llegue hasta el final, y la mayoría de la población no lo permite. Pero lo que digo es, la tendencia está en nosotros. Entonces tenemos que manejar esa tendencia, conocerla, investigarla, saber de dónde proviene, cómo se estructura, cómo se articula, para poder pensar cómo desarmarla, digamos. Cómo confrontarla, cómo establecer mensajes, tanto desde la sociedad como desde las estructuras políticas, para poder, en lugar de colaborar con las lógicas de negación, ayudar a desmontar las lógicas de negación. Esto se hizo muy poco. Entonces, en muchos gobiernos que no eran negacionistas, sin embargo, se transmitía un mensaje tranquilizador que articulaba y colaboraba con el negacionismo, pese a que no fuera la mirada gubernamental. Entonces, esto por un lado. Pero después, la segunda parte de la pregunta refiere a algo que me parece que es el nudo central, por lo menos que yo quiero destacar en el espejo que nos puso esta pandemia y el riesgo para el lazo social que implican procesos que son previos a la pandemia, que tienen que ver con una profunda transformación en las modalidades de subjetivación. Esto es una profunda transformación en cómo se construye nuestra identidad. Y esta transformación, lo que ha generado, y es interesante porque ha ocurrido tanto a derecha como a izquierda. Entonces, no es que es una transformación que proviene solo de un sector político, sino que es muy general. Y te digo que lo ubicaría si a los años 90 del siglo XX, más o menos, cobró mucha fuerza en el siglo XXI. Podríamos decir que el punto de surgimiento aparece con mucha fuerza en el fin de la Guerra Fría. Va a ser un modelo de subjetivación que construye al sujeto básicamente como reservorio de derechos y como víctima. Y va disolviendo la estructura del sujeto en tanto responsable de su propia acción. Entonces, lo que aparece es, en un discurso más en clave de derecha, sería que tenemos libertades. Y en un discurso más en clave de izquierda, sería que tenemos derechos. Pero, más allá de que las llamemos libertades, o las llamemos derechos, siempre se está pensando en que nuestro rol como sujeto, nuestra subjetividad, está estructurada en función del reclamo. Entonces, la sociedad nos debe cosas, sea libertades a las que tenemos derechos, sea derechos. Y está mucho menos trabajado ese equilibrio que históricamente se había mantenido en distintas formas de subjetivación y en distintos órdenes. Órdenes de opresión. No es que no eran órdenes de opresión, pero aún en esos órdenes de opresión, se trataba de estructurar un equilibrio entre aquello que la sociedad me debe y aquello que yo le debo a la sociedad. Mientras que en este nuevo modelo de subjetivación se ha producido un desbalance, en el cual la subjetivación está solo estructurada en función de lo que la sociedad me debe, y entonces esto, podríamos decir, que dinamita el lazo social. Porque si cada uno de nosotros se observa solo en tanto recipiente de derechos o de libertades, no hay cómo construir las condiciones de una vida en comunidad. Porque entonces empieza una disputa corporativa porque están violando mis libertades o no están respetando mis derechos. Pero el problema es que es imposible. Y esto lo pensaba incluso el propio liberalismo. Planteaba la necesidad de, por lo menos el liberalismo original, el liberalismo de Rousseau, de Montesquieu, de Locke. Pensaba en esta idea, la propia idea de contrato social en Rousseau, en la idea de que si bien hay una estructuración del sujeto justamente en función de que parte de ese pacto con el Estado es la garantía de ciertas libertades, es un pacto en el cual se entrega una cantidad de responsabilidades para poder disfrutar de esas libertades. Ese balance aparece quebrado en estas nuevas formas de subjetivación y entonces la pandemia nos puso un espejo ante eso, donde lo que podemos ver son permanentes reclamos corporativos donde lo único importante es que respeten mi derecho o que respeten mi libertad sin pensar cuál es el efecto social de ese derecho o de esa libertad. Entonces, para ponerte dos ejemplos para que no sea tan abstracto, pero, por ejemplo, los pongo de Argentina porque es lo que he vivido y lo que conozco mejor, pero quizás es probable que hayan tenido situaciones similares en Perú o que puedan pensar otros ejemplos, pero en el momento de las restricciones lo que rápidamente apareció es que cada sector consideraba que tenía que ser exceptuado de las restricciones. Cada sector profesional, cada sector generacional, entonces hubo una rebelión de las personas mayores cuando la ciudad de Buenos Aires planteó la posibilidad de limitar sus desplazamientos y asistirlos con personas jóvenes para que no tuvieran que salir de su domicilio y salieron a ponerse estrellas amarillas como si esto fuera el nazismo impidiendo o enviando a guetos a la población judía o distintos sectores profesionales o laborales planteando que su actividad tenía que ser esencial porque su actividad no contagia, lo cual aparecía como un gran absurdo en el cual parecía que el virus no se propagaba en ningún lugar porque cada uno decía bueno, acá no se contagia. El caso quizás más absurdo ha sido el de las escuelas. Todos sabemos, no hace falta una gran investigación, todos sabemos que las enfermedades respiratorias, el lugar en el que más rápido se propagan es en el ámbito escolar. Todas las enfermedades respiratorias justamente porque es un ámbito muy masivo, o sea, está distribuido en todo el país, los niños tienen más facilidad para ese contagio, es mucho más difícil establecer medidas de cuidado porque es muy difícil que un niño sostenga el uso del barbijo a lo largo de todo un día, generalmente están habituados a estar en espacios cerrados, muchas personas juntas, o sea, todo lo que conocemos de la propagación de un virus respiratorio hace pensar que la escuela es el lugar de mayor propagación. Ahora, sin embargo, aparecieron montones de sectores interesados en poder garantizar lo que se requiere para el ámbito laboral, que es que el niño tenga un lugar de asistencia, a plantear que las escuelas no contagian, que en las escuelas no se producía contagio, lo cual es un absurdo en términos de la lógica de propagación de un virus que se propaga a nivel aéreo, que no quiere decir que podamos sostener eternamente la no presencialidad, pero una cosa es hacerlo sobre una base falsa, otra cosa es ponerle problemas sobre la mesa, es decir, bueno, son el mayor espacio de propagación, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿se puede sostener o no se puede sostener socialmente? U otro ejemplo fue cuando aparecen las vacunas, los distintos sectores planteando que a mí me corresponde primero la vacuna, entonces los míos son más esenciales, los míos requieren la vacuna, los míos tendrían que vacunarse primero, todos estos ejemplos muestran este quiebre corporativo en el cual es mi derecho, es mi libertad, es a mí lo que me corresponde, entonces yo puedo tener derecho a ser excesuado de las restricciones o yo tengo el derecho de que me vacunen primero, el problema es que sí, todos tenemos derecho a recuperar nuestra vida cotidiana cuanto antes se pueda y todos tenemos derecho a ser vacunados, pero el problema es que ni se puede eliminar las restricciones en el caso de una pandemia como esta, ni se puede vacunar a toda la población al mismo tiempo, entonces hay que establecer alguna lógica de prioridades que vincula a ese balance que yo decía en que vivimos en una sociedad y que por lo tanto tenemos que aceptar que mi derecho o mi libertad no es lo único del mundo ni lo más importante, bueno, esto ha sido un problema, ha sido un problema que era previo a la pandemia, que involucra otros problemas sociales también, pero que la pandemia nos puso un espejo tremendo para poder observar esta transformación en los modos de subjetivación y dispara esa pregunta final que hacías que bueno, ¿cuál es el rol del Estado en cuanto a la administración o limitación de las libertades en un contexto de crisis y de peligro de la vida del conjunto de la población? Y yo digo que tenemos que aceptar que el rol del Estado en ese contexto es un rol particularmente importante, pero eso es un problema para todo ese discurso anti-Estado que digo que es un discurso tan hegemónico que por eso te decía que estructura toda la paleta política porque ese discurso anti-Estado es el discurso libertario o neofascista de la derecha pero también es el discurso de ese progresismo cultural a la gambe en el cual el Estado solo puede ser visto como una herramienta de opresión la norma solo puede ser vista como una herramienta de opresión y el problema es que lo que nos enseña incluso la sociología clásica es que la norma tiene dos caras la norma es una herramienta de opresión y es una herramienta de igualación la norma es la posibilidad de poner límite a los poderosos sin normas lo que tenemos es la ley del más fuerte sin normas lo que tenemos es la correlación de fuerzas más descarnada que implica que los oprimidos sufren muchísimo más que con la existencia de una norma ahora esa parte se ha perdido yo creo que es una pésima lectura de Foucault porque no era lo que planteaba Michel Foucault pero hay una lectura Foucaultiana que es un poco lo que está en un autor como Agamben hay una lectura que solo es capaz de ver un pedazo media realidad esto es solo es capaz de ver el rol opresivo de la norma y no es capaz de ver como el gran autor para pensar ese equilibrio es Norbert Elías uno de los clásicos de la sociología que justamente plantea en su análisis sociogenético del proceso de civilización plantea justamente el rol de la norma en tanto herramienta de limitación del poder de quienes dominan la norma como una conquista social de los oprimidos y esto el propio marxismo lo tenía clarísimo sin más esto se ha diluido en esa pésima lectura de Foucault y creo que es un problema que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa con enorme actualidad al inicio de la pandemia ocurrió un fenómeno extraño que a muchos llenó aparentemente de optimismo pero que se diluyó rápidamente y es que ante la situación de desolación y de incertidumbre que aparentemente todos padecían por igual parecía haberse generado una suerte de igualdad a partir de la cual se pensó que podría refundarse el pacto social de alguna manera pienso por ejemplo en las circunstancias que dieron origen al estado de bienestar europeo o pienso por ejemplo en figuras como el velo de la ignorancia de John Rawls donde ante una incertidumbre compartida y aparentemente universalmente y equitativamente distribuida pues lo que cada individuo va a hacer es algo que a la larga resulte siendo beneficioso para todos como son por ejemplo las instituciones de la solidaridad propias del estado de bienestar pero eso desapareció rápidamente porque había una situación preexistente de profundas desigualdades donde finalmente el que estaba en condiciones de sobrevivir con sus propios recursos era el que tenía seguía teniendo ventaja frente a los demás entonces fue una ilusión esto de la igualdad de la incertidumbre generalizada y de la refundación del pacto social y esto me parece que tiene relación con lo que estabas diciendo hace un momento y con la pregunta de Alex porque no a pesar de lo que apareció en un inicio no es que las críticas de los libertarios y de la fuerte conciencia neoliberal en países como los nuestros hayan hayan disminuido las críticas al estado al carácter de lo público como uno podría haber pensado en un inicio que el rol del estado iba a cobrar nuevamente protagonismo que políticas sociales que habían sido desmontadas en los ochentas y en los noventas iban a volver a ser consideradas que nociones como las de capitalismo de estado se iban a reinventar eso no pasó no pasó y no está pasando tampoco y a estas alturas es difícil que vaya a ocurrir entonces más allá de esta dicotomía que cada vez se muestra como más caduca entre estado o mercado quien sí parece haber cobrado protagonismo es la ciudadanía organizada que resulta siendo una alternativa tanto a modelos estatistas como a modelos fuertemente neoliberales o libertarios movimientos sociales se han organizado para suplir algunas de las deficiencias de los estados pienso en los estados latinoamericanos sobre todo mi pregunta entonces es en estas circunstancias ¿cuáles podrían ser o cómo ves tú el potencial de estos nuevos movimientos sociales esta pandemia le ha dado algún impulso a la actividad ya en marcha de algunos movimientos sociales o de formas de organización no estatales ¿cómo ves eso que ha ocurrido en Argentina o cómo lo ves en términos sociológicos digamos o políticos en Latinoamérica? ¿podemos pensar todavía alguna esperanza en algo bueno que resulte en términos de transformación social a partir de la pandemia o debemos volver al pesimismo pre-pandemia? A ver creo que esto varía sociedad a sociedad en este sentido me parece que no es igual el escenario cuanto menos incierto y de alguna manera creo que interesante también que se abre en Perú o que se abre en Chile o que habría que ver qué ocurre en Colombia digamos con la situación en Argentina o en otros países de la región habría que ver Brasil creo que incluso dentro de la propia región a nivel internacional pero incluso dentro de la propia región no veo una línea común me parece que cada proceso en este tema específico que sí que es cómo juega en cuanto al rol del Estado y cómo se articulan los movimientos sociales está siguiendo líneas distintas ahora retomo tu pregunta desde el inicio porque vos decías bueno qué pasó con con esta esperanza inicial quizás quien lo expresó de modo más ingenuo podríamos decir o más apresurado si queremos tener otro término fue Zizek con esa idea de bueno el golpe de Kill Bill al capitalismo o algo de ese tipo apareció también en trabajos de esos primeros meses de Naomi Klein y creo que lo que no se vio ahí se asumió una visión exageradamente estructuralista de la acción social lo que no se vio es que nada cambia por sí mismo o sea sí efectivamente la pandemia implicaba una crisis que podía generar un cambio si había fuerzas sociales que apostaran ese cambio el problema es dónde estaban esas fuerzas sociales y qué hicieron entonces ahí cuando uno lo piensa a nivel internacional yo diría bueno ya ahí tenemos una primera división porque hemos tenido estados se me ocurre Nueva Zelanda se me ocurre Vietnam plantear algunos ejemplos que se han puesto a cargo de la situación que han asumido el desafío y que se han fortalecido en esa capacidad o sea hay algo interesante que ocurrió que es que los gobiernos más negacionistas pagaron el costo político de ese negacionismo o sea no cosecharon éxito por ese negacionismo Trump tenía una reelección prácticamente segura antes de la pandemia y la perdió producto de su gestión negacionista de la pandemia Bolsonaro en Brasil probablemente va a tener un destino similar mientras que Jacinta Arda en Nueva Zelanda arrasó en el proceso electoral y va a seguir arrasando tiene un nivel de consenso inimaginable justamente por haber sido tremendamente estricta pero a la vez que tremendamente estricta en las restricciones y haber logrado eliminar la circulación del virus con mucha asistencia a aquellos sectores que lo necesitaran y algo parecido se puede ver en experiencias como la de Vietnam entonces digo tenemos situaciones distintas ¿qué es lo que pasó en nuestra región en aquellos estados no directamente negacionistas y por eso pienso en la experiencia argentina que el estado le falló a la sociedad en el sentido que por más que no haya tenido una postura negacionista no logró hacerse cargo de la gravedad de la situación y realmente poder sostener la medida de restricción y acompañar a los sectores que sufrían esa medida de restricción que a diferencia de Nueva Zelanda son muy masivos por lo tanto requería encarar la distribución del ingreso de un modo mucho más radicalizado y después tenemos situaciones por eso digo es interesante lo de Perú donde de pronto Perú es uno de los países por lo menos con los datos que tenemos hoy diría que es el país que tiene la peor situación en cuanto a muertos por millón de habitantes con respecto a la pandemia o sea fue un verdadero desastre en todos lados fue un desastre pero en Perú podríamos decir que fue en términos proporcionales cuanto menos hasta donde se conoce porque es probable que los datos de India estén absolutamente subregistrados es muy probable que los datos de Brasil estén subregistrados pero bueno más allá de si es la peor situación o una de las diez peores situaciones no cabe duda de que el caso de Perú ha tenido una enorme gravedad y creo que eso fue un terremoto político que explica también la situación actual entonces vamos a la segunda parte de tu pregunta que es ¿qué pasó por abajo? o sea esto es ¿qué pasó por arriba en cuanto al Estado? ¿qué pasó por abajo en cuanto a los movimientos sociales? lo que digo es esto ha sido muy distinto en nuestros distintos países Argentina se caracteriza por tener redes sociales con presencia territorial estos movimientos sociales con mucha fortaleza que han tenido una historia de unos 20 años aproximadamente pero que a la vez producto de esa historia de 20 años tienen numerosos lazos con la estructura estatal y el problema en Argentina es que el Estado no fue capaz de darle más poder a esos movimientos al comienzo de la pandemia y de aprovechar su existencia y sus lazos esto empezó en Argentina como que iba a ser posible por ejemplo en Argentina desde los movimientos en un trabajo que incluía muchas organizaciones sociales particularmente a los movimientos a lo que se llama los curas villeros los movimientos católicos que tienen inserción territorial en diálogo con espacios académicos como los equipos que yo coordino fue donde salió la propuesta de las cuarentenas comunitarias que se llevó al gobierno que fue aceptada por el gobierno y que implicó la posibilidad de demorar el ingreso del virus a los barrios populares nuestro objetivo era por 30 días y finalmente funcionó por más de 90 100 días con lo cual era una primera iniciativa pero una primera iniciativa que venía acompañada de otras donde ya no tuvimos el acompañamiento estatal entonces la cuarentena comunitaria tenía que ser continuada por la administración de los sistemas de rastreo y aislamiento de distribución de alimentos de una cantidad de procesos por parte de los movimientos sociales en esos sectores territoriales donde el Estado no llega que en América Latina es muy común tener sectores enteros de la población y del territorio donde el Estado no llega poder llegar a través de los movimientos sociales y poder actuar en esos lugares y aprovechar la pandemia como espacio de articulación social eso en la Argentina duró un mes o dos los movimientos sociales tuvieron todavía una acción sumamente importante en todo el 2020 pero hacia fines del 2020 ya era como una batalla que se había perdido se venía perdiendo y bueno y pasaron a otros temas en el sentido de decir que ya no se podía sostener ese nivel de compromiso y de contención ahora eso que es la historia en Argentina no es la historia en cada uno de los países de nuestra región entonces de pronto en muchos de nuestros países esta situación permitió la emergencia y consolidación de movimientos sociales que no tenían esa tradición como lo podían tener en el caso argentino y que entonces se puede parecer más a lo que fue la crisis del 2001 en Argentina que fue quizás el momento de emergencia y consolidación de esos movimientos y que por lo tanto puede generar un mapa sumamente interesante porque a su vez esos movimientos no tienen lazos con la estructura estatal lo cual en un punto es un problema pero en un punto es una ventaja en el sentido de que bueno pueden ir construyendo situaciones donde presionar al Estado donde estructurar algún tipo de lazo pero desde la presión y entonces me parece que ahí hay como un horizonte que hay que pensarlo país a país sociedad a sociedad hay que ver cómo se dio ese interjuego en cada sociedad en este momento histórico para ver cuáles son sus posibilidades yo en Argentina lo veo complicado lo veo complicado en el sentido de una situación de profundo descrédito de la estructura estatal en su incapacidad de manejar la pandemia y por lo tanto un aumento de la antipolítica un aumento del neofascismo digamos sobre todo pensando en el mediano largo plazo no en las elecciones del mes que viene digamos sino en largas tendencias que van cobrando fuerza y eso me resulta preocupante pero para nada veo que esa sea la situación de toda la región por eso me parece que es interesante pensarlo lugar a lugar los procesos de rebelión en Chile y Colombia marcan una situación totalmente distinta el mapa de Brasil aparece muy abierto y el mapa de Perú aparece muy abierto también por supuesto con una ofensiva feroz de las derechas para impedir que emerja alguna otra posibilidad de gestión estatal pero por otro lado con todo un hervidero en lo que está pasando socialmente que me parece que es interesante y que es como un punto de partida un montón de cosas que no sabemos a dónde pueden conducir entonces por eso no me animaría en esta pregunta concreta pensarlo en clave regional porque creo que están pasando cosas muy distintas en la región con la misma estructura porque tenemos una estructura más o menos similar en cuanto a hacerla de región más desigual del mundo al desastre en la distribución del ingreso a los niveles de hacinamiento de pobreza que dificultan la gestión de la pandemia pero lo que está pasando social y políticamente me parece muy distinto y que hay que pensarlo lugar a lugar En relación justamente a esta pregunta y en vista a todas las manifestaciones en Latinoamérica en estos últimos meses el año pasado por ejemplo en los reclamos de las asambleas constituyentes como en el caso de Chile ahora en Perú como un pequeño sector que reclama una nueva constitución o una crítica al consenso económico como en el caso de Brasil que usted lo ha señalado por ejemplo dado su fracaso en evitar la crisis sanitaria a través de fallidas políticas de confinamiento relacionadas justamente a esta debilidad institucional ¿qué retos y posibilidades puede identificar para el movimiento social justamente antineoliberal en un contexto post pandemia? A ver yo creo que el reto más importante es cómo pensar en esto que pensábamos de balance de equilibrios cómo pensar en el complejo equilibrio entre una una necesidad de recomponer el funcionamiento de la estructura estatal que es central para poder abordar las distintas crisis que se viven en nuestra región y a su vez la necesidad de fortalecer movimientos sociales que necesitan tener una autonomía de ese aparato estatal entonces este es el equilibrio interesante que nos podría permitir enfrentar tanto a nivel internacional como a nivel regional este proceso de concentración y centralización de la riqueza y de aumento permanente de la desigualdad lo que pasa es un equilibrio complejo en este sentido porque el estado por un lado necesitamos recuperar un estado que administre para el bien común pero por otro lado esa recuperación es tremendamente difícil porque las fuerzas que buscan colonizar ese estado o impedir cualquier política que vaya contra la tendencia a la centralización y concentración del capital sufren un ataque feroz concertado y feroz en cualquier país de la región y entonces necesitan contrabalancear ese ataque para contrabalancear ese ataque se requiere un movimiento social organizado pero que no sea parte de la estatal que pueda jugar como una herramienta de presión bueno esto es un equilibrio muy delicado que por ejemplo en Argentina cuando se ha perdido es cuando ha impedido profundizar los avances porque el problema es ese movimiento se encuentra en una situación muy delicada donde por un lado tiene que sostener a la estructura estatal porque la única herramienta para construirlo es la estructura estatal y por otro lado tiene que presionar a la estructura estatal jugando una especie de contrapresión en relación a los poderes dominantes para eso tiene que tener autonomía de la estructura estatal pero a su vez tiene que estar dispuesto a colaborar con la estructura estatal bueno en miradas muy simplificadoras y muy binarias esto se hace imposible porque pareciera que o hay que estar dentro del estado hay que ser cooptado por la estructura estatal o hay que estar contra el estado y entonces buscando demoler la estructura estatal esas dos miradas binarias no permiten articular esta necesidad que es mucho más compleja que es mucho más difícil que requiere más sutileza podríamos decir en un movimiento social que necesita al mismo tiempo sostener la autonomía del estado y por lo tanto no fundirse en la estructura estatal pero a su vez establecer lazos y redes de cooperación con las políticas estatales para poder sostenerlas bueno me parece que en esta necesidad radica el mayor desafío porque creo que se ha pensado siempre muy en clave y acá sí es donde nos sirve el mejor Foucault porque mucho se ha pensado no en clave Foucaultiana de redes del poder sino en clave de conquista del estado y el problema es que la conquista del estado resulta inútil si no se tiene la fuerza para sostener esos procesos y que es más posible pensarlo en clave de dos actores que no son el mismo en cuanto el actor que tiene la presencia en el aparato estatal más allá de que provenga del campo popular que sería lo ideal y el actor que continúa siendo el movimiento social y que ejerce esa contrapresión a los poderes hegemónicos que balancea el equilibrio político me parece que esto nos cuesta verlo y que es uno de los mayores desafíos o sea como rediseñar repensar el equilibrio la relación entre los movimientos sociales del campo popular y la gestión del aparato estatal sobre todo en contextos donde es posible incidir en ese espacio de gestión y regresando a la discusión más conceptual en plena crisis social que ocurre además en una situación de hegemonía neoliberal parece que carecemos de herramientas críticas adecuadas desde las ciencias sociales y políticas ¿cuáles son los principales vacíos que encuentra en el actual análisis sociológico y qué respuestas podrían formularse desde la teoría crítica ¿podemos desplazar una teoría crítica enfocada en el estado como el lugar de donde emana el poder y dar pie a otro tipo de análisis enfocado en el valor de la norma cooperativa y la construcción de lazos sociales ¿cómo podría responder esto a una sociología crítica que tome en cuenta problemas tales como la ideología y la crítica del poder? Bueno Alexandra siempre en general las preguntas de ustedes pero en especial las que me haces vos son como cinco en una incluso en este caso las ibas formulando entonces es difícil porque tengo que tomar todas son como muchas preguntas en una que se van articulando pero que no son la misma entonces vos decías bueno primero en cuanto al desafío creo que el eje de todas las preguntas iban por el desafío más conceptual de la teoría crítica de cómo qué herramientas nos están faltando o cuál es el problema en las formas de abordarla la realidad yo creo que hay varios peligros en los que ha caído sobre todo el pensamiento progresista diría que hay que empezar a revisar porque empieza a ser muy disfuncional para pensar la realidad ante las que nos tenemos que enfrentar uno de esos peligros es el relativismo ha habido una hegemonía y una moda de un relativismo que es tanto epistemológico como moral y ese relativismo paradójicamente nos entrega en los brazos del negacionismo en algún caso del neofascismo en otro en el sentido de que no es cierto que toda visión sobre la realidad da lo mismo ni en un sentido epistemológico ni en un sentido moral entonces ese relativismo surge porque es una reacción ante un momento de hegemonía positivista entonces una cosa es creer que hay una sola mirada sobre la realidad y el relativismo lo que surge es para poner en cuestión esa mirada y decir siempre hay más de una mirada sobre la realidad y esto es correcto es cierto que siempre hay más de una mirada pero que siempre hay más de una mirada no quiere decir que todas las miradas valgan igual o sea que no haya modo de saldar esa mirada más allá de esa lógica exageradamente relativista de qué es lo que a mí me parece o este pueblo lo mira de esa manera y entonces es válido porque lo mira de esa manera bueno no necesariamente tenemos que conocer cómo lo mira pero no es que la validez está en su propia existencia me parece que ahí hay un tema fundamental a pensar desde cualquier mirada de la teoría crítica porque incluso es un problema de la propia teoría crítica en haber exagerado la deconstrucción necesaria pero haber exagerado la deconstrucción sin ver cómo se rearman esos elementos después a mí me parece que en ese sentido hay que recuperar algunos autores que me parecen fundamentales una es la línea psicogenética sociogenética que mencionaba que podríamos decir Jean Piaget o como decir Norbert Elías que es decir efectivamente disputan distintos modelos de comprensión de la realidad esto en el plano epistemológico pero se saldan en la acción no es sólo que disputan políticamente se saldan en la acción los distintos modelos tienen resultados y esos resultados son fundamentales para evaluar la validez entonces no es simplemente que es de construcción y que entonces esa lógica cuniana podríamos decir a la cun de que solamente confrontan paradigmas y entonces hay alguno que se impone porque derrotó a los demás bueno no un momento sí confronta paradigmas y alguno derrota al otro pero parte de esa derrota tiene que ver con su efectividad en la acción entonces esto es un tema que debemos poner sobre la mesa el segundo autor o marco histórico de articulación me parece que nos puede aportar muchísimo es Gramsci el modo en que Gramsci piensa la disputa por la hegemonía también se piensa en esta clave esa disputa por la hegemonía también se salda en la acción esto es lo que hace ese relativismo epistemológico que me parece que es un riesgo enorme enorme porque tiene un nivel de hegemonía tremendo en todo ese pensamiento políticamente correcto que me parece nosotros tenemos una palabra en el lumbardo argentino no sé si se entenderá en Perú pero que es pavote digamos que sería como tonto donde cree que porque repite algunos mantras políticamente correctos entiende algo y realmente solo repite mantras y no entiende nada y casi que ni deja hablar hay algunas burlas muy graciosas en las redes sociales argentinas hay una chica que se dedica a que le podés mandar cualquier afirmación y ella te la vuelve cancelable en términos de lo políticamente correcto o sea la frase que vos pongas te inventa por qué no se puede decir porque sos un discriminador y toda esta lógica que le ha dado mucha fuerza a la nueva derecha porque la nueva derecha se revela ante esa estupidez y los jóvenes ven que no pasa por fundamentalmente por cómo hablamos o por qué decimos estas tonterías yo diría del relativismo por ejemplo de lo de la apropiación cultural que es conceptual y políticamente un desastre esta idea de que si uso trenzas entonces me estoy apropiando de lo de otro cuando la realidad humana está hecha de hibridación de mestizaje de enriquecimiento de articulación no de esencialización cultural me parece que ahí como que radica un primer problema y después el problema es que ese relativismo además de epistemológico es moral y entonces resulta que a nivel moral también nuestros modelos serían todos igualmente válidos y entonces es tan válida la igualdad como la desigualdad entonces es tan válida la opresión como la liberación entonces digo ahí tenemos un problema en la incapacidad de distinguir qué sé yo ahí nos puede servir Arendt para pensar algo decir bueno Arendt tiene una frase preciosa en ese sentido justamente en el post-nazismo que dice la manifestación del viento del pensar dice Arendt es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo lo justo de lo injusto esto es crucial entenderlo no es todo igual no da todo lo mismo no es que simplemente porque alguien lo piense es válido me parece que acá tenemos yo creo que el nudo principal que enfrenta hoy la teoría crítica que la teoría crítica surge en un momento de hegemonía positivista para desmontar las verdades construidas por una ciencia que podemos poner entre comillas que se piensa como el único abordaje posible de la realidad pero atrasa sigue discutiendo con un problema que no es el problema del 2021 donde el problema del 2021 para una sociología crítica es justamente cómo desmontar el relativismo lo que pasa es que claro la sociología crítica se encuentra en un problema porque en una parte tiene que desmontar una parte de sí misma pero me parece que este es el gran desafío porque justamente una mirada crítica es una mirada que pueda hacer lugar al desafío del presente me parece que discutir con el positivismo discutir con el siglo XIX discutir con las primeras tres décadas del siglo XX en 2021 por eso no resulta ni siquiera atractivo para los sectores más jóvenes porque no es el problema con el que se enfrentan el problema con el que se enfrentan hoy es este es cómo poder recuperar el valor de la norma pero parece conservador sí justamente cambió el mapa político yo creo que hoy la izquierda paradójicamente está más cerca de los conservadores que de los liberales pero bueno esto es un cambio fundamental hay que entender que algo cambió pero ¿por qué? porque el mayor peligro hoy no es 1984 este es el problema y por eso digo hay que ver cómo leemos a Foucault en 2021 yo no creo que el mayor peligro hoy sea el disciplinamiento clásico de la primera mitad del siglo XX o la segunda mitad del siglo XIX porque no es lo que está buscando el poder hegemónico tampoco yo creo que el mayor problema hoy es la disolución del lazo social esta construcción de la inexistencia de norma para el ejercicio del poder fíjense esto en toda nuestra región es muy claro nosotros estábamos acostumbrados a que la violencia la ejercía el Estado lo que estamos viendo cada vez con más fuerza en nuestra región es una tercerización de la violencia donde la violencia la ejercen directamente los sectores dominantes contratando fuerzas mercenarias o articulándose con la criminalidad organizada por ejemplo narco entonces lo que tenemos es otro modo de ejercicio de la opresión donde lo que busca el poder hegemónico es destruir de terminar o desmontar la estructura estatal porque es el último obstáculo a la transnacionalización del capital entonces en esa lógica bueno tenemos entonces una sociología crítica que atrasa que está discutiendo con un con un enemigo que no tiene que no tiene esa forma que no existe más de esa manera sí podrá tener algunos rasgos que quedaron no estoy diciendo que desapareció absolutamente pero es más son más rasgos antiguos que elementos que den cuenta de la realidad contemporánea el problema contemporáneo es más bien este desmontaje de toda estructura normativa para un ejercicio mucho más despiadado y directo de la violencia sí esto es una empresa hoy extractiva lo que quiere es ocupar un territorio y ocupa ese territorio casi con la autorización estatal pero ni siquiera lleva a la fuerza estatal o en todo caso contrata a algunos miembros de las fuerzas armadas como mercenarios de su inserción en la zona con lo cual hay una como una recuperación de la violencia que empieza a ser cada vez menos mediada y que lo que lo que implica y necesita es el desmontaje de la estructura normativa y lo que empieza a estructurarse como quizás el que lo vio muy tempranamente Sigmund Bauman digamos creo que es muy interesante en sus aportes cuando dice bueno el modo de dominación contemporánea pasa mucho más por una manipulación del deseo que por la lógica de la disciplina por una colonización mental en la cual digo lo hemos visto en la Argentina no sé qué ha pasado en Perú pero nosotros hemos tenido en la Argentina situaciones realmente delirantes en los últimos años hemos tenido población urbana que sale a manifestarse en contra de los lo que se llama las retenciones que son impuestos a la exportación de alimentos en nuestro país lo que implica que si no se imponen esos impuestos no sólo que el Estado se queda sin formas de poder administrar su ejercicio y la posibilidad de asistencia a distintos sectores sociales sino que aumentan los alimentos de los sectores urbanos entonces es como que sale la gente a manifestar contra sí misma esto es sale a manifestar contra un impuesto que le está garantizando un bajo precio de los alimentos que consume o sale a manifestar como pasó en la pandemia en contra de la posibilidad de expropiación de una empresa que este hizo una estafa este gigantesca al Banco Central entonces lo que digo es sale población humilde a manifestar como si fueran parte del sector empresarial acomodado hay un nivel de colonización mental que es difícil de ver en otros periodos históricos y que tiene que ver con esto con transformaciones en las lógicas de subjetivación entonces digo bueno una teoría crítica debe poner estos temas sobre la mesa y poder observar de dónde provienen para poder justamente desarmar estas estructuras o colaborar en desarmar esas estructuras me parece que yendo al nudo de tu pregunta que eran muchas ese es el principal desafío una última pregunta es más una curiosidad sobre tu obra anterior la obra que digamos más te caracteriza en concreto estoy pensando en tu libro Genocidio como práctica social la idea la idea interesante ahí es me parece que tú tratas al genocidio como una tecnología del poder como una forma de ingeniería social que crea reconfigura destruye no solamente relaciones sociales sino también identidades grupales y el modo como los grupos sociales se relacionan claro si bien las prácticas genocidas son administradas y teleológicamente orientadas por gobiernos es imposible que lleguen a ser exitosas si no se ganan todos los aspectos culturales de la población en la cual se aplica y de esa manera logran modificar y reorientar el modo como las personas se vinculan en la sociedad eso tiene evidentemente no solamente una carga epistemológica fuerte sino también normativa porque a partir de ahí se crean nuevas instituciones etcétera y si entiendo bien lo que en tu libro quieres desarrollar es cómo podría revertirse o cómo se ha revertido comparando en tu caso el genocidio nazi con las políticas represivas durante la dictadura argentina cómo se ha logrado revertir a un nivel cultural simbólico pero también institucional y normativo ese tipo de prácticas sociales mi pregunta es tomando eso que tú llevas años investigando ¿hay alguna manera de aplicarlo o has encontrado algún tipo de patrón o similitud entre el modo de revertir esta hegemonía en términos institucionales culturales y epistemológicos para revertir lo que generó el genocidio como práctica gubernamental has encontrado ciertas similitudes entre esta forma de crítica a las prácticas sociales con lo que podría resultar en términos de crítica a la hegemonía neoliberal por ejemplo a partir de la pandemia ¿has analizado el vínculo entre esta obra tuya anterior y lo que estás haciendo ahora en un contexto pandémico ya que lo que parece vincular ambas cosas es el análisis de prácticas sociales de instituciones y un fuerte componente normativo también no sé me gustaría escucharte yo creo que por eso es que me puse a trabajar en la pandemia yo la verdad que no lo esperaba es como decís yo no vengo de la sociología de la salud que tenía mucho para aportar y que creo que ha aportado menos de lo que tendría que aportar en relación a la pandemia sino que como decís vengo del análisis de los procesos genocidas y una pandemia no es un genocidio el problema es que yo veía algunos puntos que tenían tan fuertes ligazones entre esos dos procesos que por eso me pareció que era necesario salir a decir algunas cosas que había aprendido de mi proceso previo de análisis que es mi ámbito de trabajo que es el de los procesos genocidas y son varios pero destaco uno que es al que referís vos que es esto que yo les planteaba al principio en la primera pregunta que los comportamientos sociales son determinados por las representaciones y que esto es una manera también de complejizar esa relación que a veces cierto dogmatismo de sectores marxistas no ha logrado comprender bien de esto de cómo se vinculan en categorías marxistas podríamos decir la estructura y la superestructura en términos de decir si bien es cierto que hay una determinación en última instancia de los procesos productivos por sobre los procesos culturales podríamos decir o de representación sin embargo el comportamiento social nace en los procesos de representación con lo cual el interjuego ese es muy complejo y delicado es decir no somos capaces de hacer nada que no se pueda ir estructurando primero a partir de cómo nos explicamos la realidad el genocidio lo que logra cuando es exitoso es justamente transformar nuestros modos de representación de la realidad a través del terror ¿por qué? porque el terror es muy efectivo para incidir tanto en nuestros comportamientos como sobre todo en nuestras representaciones y la disputa con esto que genera el genocidio que es la transformación de la identidad de un pueblo es una disputa que comienza y se juega primero y fundamentalmente en las representaciones sociales en cómo nos estamos explicando lo que está ocurriendo bueno lo que tiene la pandemia yo recordaba cuando trataba de pensar por qué me metí a investigar y a trabajar el problema de la pandemia es una frase que siempre me marcó mucho de Walter Benjamin que plantea que cada época se encuentra atravesada por un fenómeno generalmente una catástrofe que es la que articula sentido en la época y que no puede pensarse ningún hecho político sin ese hecho que es el que articula el sentido global y yo diría que es el motivo central por el que yo trabajé toda mi vida el genocidio porque yo creo que en muchas de nuestras sociedades y sin duda en la sociedad argentina el genocidio vivido en los 70 fue el hecho que articuló toda la realidad política desde el 70 hasta hoy que fue circulando y que fue podríamos decir transformando la sociedad argentina en un sentido o en otro que hacía la sociedad con la representación de ese proceso genocidio este fue el nudo central con el cual podríamos decir que puede pensarse la política y la sociedad argentina entre 1980 y el 2020 ahora justamente la pandemia en muchas de nuestras sociedades se irrumpe como el nuevo hecho que estructura toda la situación política alrededor de ese hecho en el caso argentino porque ya pasaron muchos años del genocidio pero además por el nivel de de efecto que genera en las estructuras sociales supongo que en Perú es lo mismo pero bueno Perú ha tenido niveles de violencia de una magnitud superior al caso argentino por eso habría que verlo más en detalle pero en el caso argentino nosotros en toda nuestra historia no hemos tenido nunca una situación donde en un año o un año y pico murieran 110.000 personas ninguna situación de ese tipo nunca hemos tenido fenómenos muy tremendos en nuestra historia pero ninguno ha involucrado esta magnitud ni ningún fenómeno sanitario o sea nunca por ninguna enfermedad murió esa gente pero nunca por ningún proceso político murió esa gente y tampoco en el genocidio de los 70 murió esa gente ni en el bombardeo de la plaza de mayo en el 55 murió esa gente o sea es una cifra incomparable con ninguna otra situación de la historia argentina bueno esto afecta a cada familia y es un nivel de catástrofe que obviamente va a hacer girar toda la construcción de representaciones y todo el devenir social alrededor de cómo conceptualizar representar y comprender esto que nos pasó en su incidencia con respecto a otras situaciones por eso digo que habría que ver la comparación en relación a la violencia vivida en Perú los últimos 30 o 40 años que ha sido de una magnitud superior a la Argentina pero que igual no sé si llega a empardar el nivel de afectación y muerte que ha generado la pandemia en Perú que también ha sido de una magnitud superior a la Argentina en cuanto a la proporción de su población y entonces me parece que en esto hay un punto de contacto pese a que sea procesos históricos muy distintos porque por supuesto no podemos decir que es lo mismo una producción de muerte que es regulada y encarada por el aparato estatal que la muerte generada por una enfermedad que tiene que ver con cómo el Estado gestiona esa enfermedad pero que no es que el Estado busca producir la muerte a diferencia de en un contexto político Perú tiene la complejidad además de que es el único caso de la región en donde también las fuerzas insurgentes en particular Sendero Luminoso buscan esa producción de muerte cosa que no ha sido común en la insurgencia regional donde ha habido otro modo de ejercicio de la relación con la violencia muy distinto creo que en ese sentido Sendero Luminoso es único en la región entonces digo bueno agrega un nivel de complejidad mucho mayor para las equivalencias pero de todos modos de un modo de otro es claro que en la pandemia eso no existe de esa manera no hay una intencionalidad en la producción de muerte pero lo que sí hay es la producción de muerte y su incidencia tanto en los comportamientos como en la representación y en ese sentido me parece que sí nos sirve plantear esas equivalencias no en términos de decir que son procesos iguales son procesos tremendamente distintos es más me parece muy incorrecto cuando intenta utilizarse por ejemplo con Bolsonaro el concepto de genocidio para los muertos producidos por la pandemia me parece que confunde procesos o sea esto no es un genocidio no tiene nada que ver con un genocidio pero lo que sí tiene en común es que es una catástrofe que afecta al conjunto de la sociedad y que los modos en que construyamos la representación de esa catástrofe van a incidir en lo que seamos capaces de hacer con otras cuestiones de nuestra sociedad va a incidir muchísimo en los comportamientos como construimos la narración de lo que nos ocurre en eso se parece porque lo que yo planteé durante años en todos mis trabajos es que las narraciones que nos contábamos acerca del genocidio en la Argentina jugaban un rol fundamental en lo que era o no era posible en la estructura política argentina post-genocida en eso se parecen aún siendo tan distintos los procesos sociales que la manera en la que nos contemos la pandemia va a jugar un rol fundamental en lo que seamos capaces de construir como sociedad que esa es una disputa central cómo nos vamos a narrar lo que pasó qué se hizo qué no se hizo cómo incidió quién tuvo responsabilidad cómo se explica por qué tuvimos los muertos que tuvimos bueno esas explicaciones que no pueden ser una sola que hay muchas narraciones posibles cada una de esas narraciones va a tener efectos va a incidir en lo que podamos o no podamos hacer políticamente y entonces me parece que eso para una sociología crítica es un tema crucial cómo incidir en la narración sobre la pandemia Muchísimas gracias profesor Feierstein han sido muy generosas y pacientes sus respuestas a nuestras preguntas y nos dejas pues con varias reflexiones y herramientas útiles para los problemas que hemos estado conversando y ni que no ni 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 ¡Gracias!